Perdón, si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fui muy cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumples tus amenazas Y pa' que sepa cómo ruge León Su compa Karim León Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Por su amor Por su amor Se echó cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión Porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncí a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves Si no vuelves no hay remedio te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balicas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Algo bonito dice Juntos en el álbum condos fragilte agents en el álbum que velas el tacto se encontraba DM ragu señal que hay Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Quisiera saber O sea, la vida otra vez Quisiera saber Si aún me quieres Quisiera saber Quisiera saber Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Quisiera saber si aún me quieres Quisiera saber si aún me quieres No pienso decirte que no Pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a aguantar Por todos tus reclamos y tus celos sin razones Como no pienso cambiar O ocupaba un pretexto para volverte a engañar Para que llores por algo Ya no investigues Yo lo voy a confesar Si lo hice y qué Si te está doliendo Ese ya no es mi problema Para tu desgracia no es mi amiga La conciencia Si se vuelve a dar Pues me la aviento otra vez Si lo hice y bien Y si ahora lo grito Es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho Pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Y ayer Y en su cama Cari León Mamacita Si lo hice y qué Si te está doliendo Si te está doliendo Ese ya no es mi problema Para tu desgracia No es mi amiga La conciencia Si se vuelve a dar Pues me la aviento Otra vez Si lo hice y qué Y bien Y si ahora lo grito Es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho Pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo me quito Yo me quito este nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro Por todo lo que sucedió Que te arrepentiré Que te arrepentiré De este mal Que me has hecho Y sabes que Que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso da lo por hecho Ya verás Traicionera Lo vas a pagar Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú Ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Que hasta vas a aprender Como debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú A mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitarlo Para sangre Y voy a hacer Que tú en cada Me pidas perdón Y me implores Amor Delante De tu amante Nos miramos ayer Pero no pasó De ahí Te seguiste de largo Y te llevaste Algo de mí Quise saludar Pero el valor Fiel y tarde Pude ver claramente Mi felicidad Marcharse Me equivoqué Al jurar Eras cosa del pasado Tus ojos Tus ojos Me sacaron Del mundo Que me he inventado Ese mundo Feliz Donde no Te tengo A ti Ese mundo En el que Por fin Te he superado Yo soy Un cobarde Estoy sufriendo Porque no me atreví A hablarte Y sé que me amas Y no puedes Olvidarme Maldito orgullo Que quiso Formar parte En esta historia De amor Y por cobarde Quedé en las mismas Pero no dejo De preguntarme ¿Qué hubiera sido? Ya sé Y empieza A torturarme Por no querer Seré el primero En quebrar Usted Me estoy quebrando Por aparentar Y que no soy Un cobarde Soy un cobarde Estoy sufriendo Porque no me atreví A hablarte Sé que me amas Y no puedes Olvidarme Maldito orgullo Que quiso Formar parte En esta historia De amor Y por cobarde Quedé en las mismas Pero no dejo De preguntarme ¿Qué hubiera sido? Y esa idea Empieza a torturarme Por no querer Seré el primero En quebrarse Me estoy quebrando Por aparentar Que no soy Un cobarde No es quebrando No es quebrando No es quebrando Amorcito mío, mío tan delano, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presunto, ni te grito al viento, es por no hacerte más Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo, y al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, si no te presunto, ni te grito al viento, es por no hacerte más Amorcito mío, mío tan delano, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, amorcito mío, amarte no es malo, tampoco es pecado, es excepcional Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo, y al fin yo he de amarte una eternidad Así voy a amarte, hermosa Así voy a amarte, hermosa Con todo cariño, mi amor Dice Trompón Cuántas ganas tengo De robarte un beso Y me desanimo Aunque te deseo Y es que tú te sientes Caída del cielo Dices que ni sueñe Con tocar tu pelo Mientras cuando dices Te me tiro al suelo Cuando tú lo pides Donando los dedos Sé que no estás hecha De madera o lleno Y tarde o temprano Me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo Por tener tu amor Que estás como quiere De pieza a cabeza Y no se envidió La naturaleza Con tanta belleza Que él te reunió A mí no me importa Si vuelas o no Porque estoy seguro Que tarde o temprano Me darás tu amor Pues cuando me acerco Oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas Porque te di un beso No digas que no Pero ya hay trompón Mientras cuando dices Que me tiro al suelo Cuando tú lo pides, tronando los dedos Sé que no estás hecho de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quiere de pieza a cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si vuelas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te di un beso no digas que no En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo A tu levantar Y en todo También te quedas Y en todo Y en todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque pase un mal rato, ya deje de soñarte y de pensarte cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón a punta de zapato Me usaste pa' tu antojo y ese nunca fue el trato Que caro me salió, perro amor barato Ya no me duele nada, aunque pase un mal rato Ya deje de soñarte y de pensarte cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón a punta de zapato Me usaste pa' tu antojo y ese nunca fue el trato Que caro me salió, perro amor barato Me lo contaron ayer Tratando de molestarme sin pensar que iba a alegrarme Que tuvieras que tuvieras nuevo amor Ganas tuve de reír El dolor que a él le espera Por querer es convenciera Y no saber sufrir Calculaste mal tu pena Antes todo me dolía Antes todo me dolía Anteo si paba Y no venía Y acababa por mi onda Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Ya estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproche ni suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Calculaste mal tu pena Antes todo me dolía Necesitaba y no venía Y acababa por mi hora Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproches ni suspiro Cuando pasas junto a mí Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y recuerdes de mi vida Y recuerdes más de mí Calculaste mal tu pena Antes de mi vida Antes de mi vida Antes todo me dolía Ay, yo doy por ahí Con placidito ¿Ustedes escuchan el grito más chino? 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 Y no sé, y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves de otra flor Pero no, no quiero herirte Y más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí ¡Vamos ahí compadre! ¡Au! 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 Gracias por ver el video Ya no llores corazón, no vale la pena nada Te han pagado con traición, la que creías tu amada Así se está usando hoy en las cosas del amor Actualízate por Dios, hasta en eso sí señor Te lo digo una vez más, no vale la pena nada Debes seguir como va, aunque sea marcha forzada Debes seguir el compás y aprenderte la tonada Verás la felicidad, de repente toda la cara Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado Te voy a garantizar el éxito en otro lado Hace cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz Eres un afortunado Hay que olvidar este amor, que tanto daño causará Hay que aguantar el dolor, al mal tiempo, buena cara Hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir En este mundo sin nada Te lo digo una vez más No vale la pena nada No vale la pena nada Debes seguir como va, aunque sea marcha forzada Debes seguir el compás y aprenderte la tonada Verás la felicidad, de repente da la cara Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado Te voy a garantizar el éxito en otro lado Hace cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz Eres un afortunado Hay que olvidar este amor, que tanto daño causará Hay que aguantar el dolor, al mal tiempo, buena cara Hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir En este mundo sin nada Y elaste y me dejaste sin palabras Nos dijimos todo con una mirada Nadie me entiende así como tú me entiendes Locos y enamorados Sin que importe lo que piense Somos un mal necesario Cuando peleamos No existe algo mejor Que reconciliar tu voz Bésame despacio Y susurra en mi al oído Te amo Te amo Te amo Doy gracias por tenerte Siento algo tan bonito Al verte Al verte Al verte Contigo tengo todo Amiga en los problemas Amante si estamos solos Siempre juntos Más malas y en las buenas Música Somos un mal necesario Cuando peleamos Cuando peleamos No existe algo mejor De reconciliar tu amor De reconciliar tu amor Bésame despacio Y susurra en mi al oído Te amo Te amo Te amo Doy gracias por tenerte Siento algo tan bonito Al verte Al verte Contigo tengo todo Amiga en los problemas Amante si estamos solos Siempre juntos En las malas y en las buenas Y susurra en las buenas Y susurra en las buenas Y susurra en las buenas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.